¿Qué onda raza? Andamos con otro video Hoy andamos acá en el parque Saqué las morrillas a dar la vuelta Ahorita que se puede, que no está muy caliente Ya las temperaturas están subiendo Pero Hay que aprovechar cada día que se puede salir ahorita A andar en baica, hoy los traje a un parque nuevo Se llama el Eastmark Park Este parque es la primera vez que vengo Pues ahí les voy a mostrar las imágenes Como ven este parque Tiene una granja también Ahorita les voy a mostrar Todas las imágenes Vámonos raza Bueno raza pues Ahí como ven En las morrillas, allá en los columpios Y también tiene de este lado Por este lado Tiene un jardín de flores Tiene un jardín de flores ¡Gracias! 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 Este parque también cuenta por allá con el Splash Pad allá donde se divierten los murrillos con el agua también cuenta con este pequeño restaurante aquí puedes venir echarte una botana esta granja cuenta con estos chilares tiene tomates y ¡Gracias! 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 Y acá por este lado tiene el parque más grande también cuenta con un parque para los perros por aquel lado por aquel lado ¡Gracias! 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 para que siga esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!